Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile al primero que estoy grabando directamente aquí para YouTube, para todos vosotros y vosotras ya con el juego en nuestras manos, por fin la espera ha llegado a su fin, por fin lo tenemos aquí ya tenemos las versiones asiáticas, la versión coreana y la versión japonesa en nuestro poder y no puedo estar más agradecido con el apoyo que hubo, bueno que hubo esta mañana, que hubo ayer en el directo de Black Clover Mobile, de verdad que no me esperaba para nada esto una barbaridad de gente en la salida de un juego coreano, o sea, la versión coreana de verdad que me ha sorprendido muchísimo, yo sé que hay mucha gente esperando este proyecto mucha gente con ganas de la salida de Global, con ganas de Black Clover Mobile Global y sé que esto no ha hecho más que empezar, pero en cualquier caso, no, que por mí de la alegría de verdad, muchas gracias por confiar en mí, muchas gracias por pasar esas casi 14 horas o creo que un poco más incluso de 14 horas que hemos estado en directo reventando Black Clover Mobile y dándole una auténtica caña espectacular y ojo, que esto no ha acabado, esta noche seguimos, así que si te quieres pasar lo tienes abajo en la descripción de verdad, no tengo nada más que agradecimiento, palabras de agradecimiento para vosotros y vosotras porque ha sido un día muy especial para mí, ya lo he dicho muchas veces, en este proyecto estoy poniendo todo mi esfuerzo y de verdad que voy a poner muchísimo más y de verdad, muchas gracias, en serio, os lo digo totalmente en serio Aprovecho para mencionar que ya se me había olvidado que la primera persona en encontrar a Nero en el último vídeo fue nada más y nada menos que Rasen, que es la persona que normalmente hace las miniaturas de Black Clover Mobile para aquí, para el canal, así que enhorabuena a Rasen por encontrar a Nero y recordad que la primera persona que encuentre a Nero en este vídeo aparecerá al principio del siguiente y recibirá un corazoncito en el comentario, así que ya sabéis, a buscar a Nero por ahí la verdad es que Rasen lo encontró bastante rápido, sí que es cierto que no lo escondí mucho pero aún así, me sorprende que se encontrase tan rápido Nada más, espero que busquéis a Nero y seguimos con el vídeo En el vídeo de hoy quería traeros lo que para mí es lo más importante y lo que más ha sido modificado respecto a la beta cosa que tiene muchísimo sentido porque lo que era el sistema de recompensas y el sistema de afinidad de la beta estaba totalmente busteado y te daban muchísimas más recompensas de lo que te dan a día de hoy simple y llanamente porque evidentemente en la beta lo que querían era que probásemos el sistema y que pudiésemos subir los máximos personajes posibles Ahora, el sistema de afinidad está un poquito más balanceado y se sube un poquito más lento En cualquier caso, hoy os voy a explicar el sistema de rarezas y el sistema de afinidad de Black Clover Mobile y lo que para mí es el consejo más importante para que no malgastéis vuestros recursos porque al final, con estos recursos me refiero a los dupes de los personajes y creo que es lo más importante evidentemente a la hora de, pues yo ya os digo de no malgastar cosas, ¿vale? Así que de verdad, vuelvo a decirlo muchas, muchas gracias por estar ahí muchas gracias por el apoyo esto no ha hecho más que comenzar así que empezamos Lo primero que os voy a comentar es que los personajes, absolutamente todos los personajes llegan a rareza LR La rareza más alta del juego es Legendary Rare Legendario raro, como lo queráis ver y esto sí que es cierto que puede llamar bastante la atención pero realmente no cambia nada es como si la rareza base de este juego, pues fuese esa, ¿no? La rareza base más alta fuese esa Estamos acostumbrados a que los LR son personajes exclusivos súper, súper, extremadamente raros y súper poderosos que aparecen muy de vez en cuando en algunos juegos pero en este juego, los LR son los UR de cualquier otro juego los UR del Dokkan, los UR del Grand Cross, etc. ¿En algún momento habrá una rareza superior? Yo creo que sí evidentemente esto es muy, bueno, es muy pronto para aventurarnos a asegurar algo así pero yo creo que en algún momento en Black Clover Mobile pues tendremos una Ultra Legendary Rare o algo por el estilo una ULR, muy probablemente pero bueno, no estamos aquí para esto simplemente teniendo en cuenta que la rareza máxima de todos los personajes es LR hay que tener en cuenta que evidentemente la rareza más alta base es la de los SSR y precisamente de estos personajes quiero hablar el día de hoy evidentemente vamos a hablar de todos pero en particular quiero hacer hincapié en los SSR ¿Por qué? Porque evidentemente son los personajes más importantes que subir a LR porque gracias a subir a estos personajes a LR vamos a desbloquear una de sus pasivas y es que me voy a mover me voy a mover al otro lado para que lo podáis ver los personajes LR los personajes LR, perdón los personajes con base SSR es decir, los personajes que veis que tienen de fondo el fondo doradito tienen una pasiva extra al momento de llegar a su rareza más alta que como os mencionaba sería la LR esta pasiva que estáis viendo por aquí es la que se desbloqueará una vez los subimos a Legendary Rare en el caso de este Leopold pues sería esta, que no me voy a poner a traducirla ahora porque no es lo relevante y en el caso de Mimosa sería esta como veis en los personajes SR como por ejemplo Hasta el Hasta del tutorial solo hay una pasiva pasiva que también desbloquearemos subiendo al personaje pero no estará esa pasiva extra que tienen los personajes con SSR base por ello, subir a los personajes SSR a LR será lo que desbloqueará por completo todo su potencial y es que esa pasiva en algunos casos no en todos realmente forma parte principal de lo que es el kit de habilidades del personaje ya os digo, en algunos casos no en todos pues bueno ¿cómo tenemos que subir la rareza de nuestros personajes a LR? es muy pero que muy sencillo y esto es simplemente jugando con ellos el sistema de afinidad del juego el sistema de afecto es lo que nos va a dar los recursos necesarios para subir a cualquier personaje del juego a su rareza más alta realmente con los personajes SR según he estado mirando y tal cambia un poquito porque no te van a dar los recursos suficientes pero sí que es cierto que al final los personajes SR los vas a conseguir en los Summons o sea, realmente a lo mejor te falta un dupe de un personaje que quieres subir pero seamos realistas en cualquier momento te va a salir un dupe más de ese personaje o sencillamente puedes utilizar los dupes de otros personajes para ir subiéndolos y aprovechar mejor los suyos pero ya os digo que no os van a faltar los dupes importantes ¿cuáles son estos dupes importantes? pues bueno, para ello como os mencionaba nos vamos a la afinidad y vamos a ver qué es lo que nos dropean precisamente en esta afinidad en el caso de Leopold que es uno de los SSRs que me han salido a mí estáis viendo que en el nivel 1, 4, 6, 8 y 10 vamos a conseguir este ítem que es una gema una perla en la cual aparece la cara de Leopold estas gemas van a ser imprescindibles van a ser totalmente necesarias para subir al personaje a su rareza más alta ¿cuántas vamos a necesitar? me preguntaréis pues vamos a necesitar 5 que son exactamente las que te van a dar simple y llanamente por subir la afinidad de este personaje me preguntaréis ¿qué hace Jin? ¿cómo se sube la afinidad? pues bueno simplemente jugando con el personaje hay stages que te dan más afinidad hay comidas que te dan más afinidad que por si no lo sabéis podéis hacer comidas dentro del juego pero ya os digo hay comidas que te dan más afinidad que os podéis echar para aumentar la cantidad de afinidad que ganáis después de un combate y también hay regalos que más adelante os explicaré dónde se pueden ir consiguiendo pero básicamente pues bueno cumpliendo misiones y demás así que simplemente subiendo la afinidad que sepáis que vais a conseguir los 5 dupes que van a ser necesarios para subir a cualquier personaje SSR a la rareza más alta que sería LR ¿cómo va a funcionar el sistema de Awakened? muy sencillo nos vamos a ir aquí y vamos a explicar cómo funciona en el caso de que tengamos un personaje base SSR vamos a ver que tenemos este trébol vacío ¿qué vamos a tener que hacer? lo primero de todo vamos a tener que llenar este trébol ¿cómo vamos a tener que llenarlo? muy importante nunca 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 gastéis en este trébol a no ser y esto es importante también que os sobren dupes de un personaje es decir yo ya me he subido a LR y al máximo a Yami por ejemplo y me ha salido un dupe random por ahí ¿qué hago con ese dupe? pues bueno podrías utilizar imaginaos este es el dupe que me sobra podríamos utilizar ese dupe para llenar este trébol pero por norma general esto es muy importante de verdad grabados esto en vuestra memoria no gastéis dupes de personajes para llenar este trébol ¿cuántos vamos a necesitar? pues bueno por cada hoja del trébol un dupe pero los dupes que vamos a tener que gastar son estos que estáis viendo por aquí estos dupes que estáis viendo por aquí también vamos a poder conseguirlos del sistema de afinidad pero y esto es algo que en la beta era distinto o por lo menos en la beta había muchas más formas de conseguir estos dupes genéricos por cada personaje por cada personaje al que subamos la afinidad al tope solo vamos a conseguir dos de estos dupes generales ¿esto qué quiere decir? pues que realmente no vamos a poder llenar las cuatro hojas del trébol hay más formas de conseguir estos dupes generales no os preocupéis de hecho algunas de ellas es simplemente en una tienda dentro del propio juego pero lo importante es que solo podemos conseguir dos pero ya os digo no gastéis estos dupes que realmente son los importantes porque una vez llenéis esas cuatro hojas del trébol para poder hacer el awaken ahí sí que sí vais a necesitar los dupes personales del personaje vais a necesitar un total de dos para pasar de SSR a UR y luego un total de tres para pasar de UR a LR con lo cual los cinco que te dan con el sistema de afinidad son los que vais a necesitar los justos que vais a necesitar para subir al personaje a su rareza máxima con lo cual muy importante no gastéis estos dupes para subir las cuatro hojas del trébol y realmente os recomiendo exactamente lo mismo para cualquier personaje SR y R del juego porque os digo esto al final estamos en la versión asiática y seamos realistas cuando salga la versión global nos vamos a ir a la versión global a jugar con lo cual cometer errores aquí o malgastar recursos aquí tampoco es tan malo pero vamos a intentar jugar de la forma más inteligentemente posible y vamos a asumir que muchos personajes de los que están por aquí teniendo en cuenta que todos llegan a LR llegan a un punto en el que quizá nos hacen falta por X o por Y porque sus mecánicas son fuertes para un evento que aparezca en el juego o porque aparece un evento en el juego en el cual necesitamos más de un equipo que en el caso ya veremos más adelante hay un modo de juego que necesitamos más de un equipo o incluso algún modo de juego que requieras muchos más personajes con lo cual mi recomendación y evidentemente al final los personajes SR y R vamos a conseguir muchísimos más es que hagáis exactamente lo mismo con este tipo de personajes a no ser que hayáis sido capaces de maxear ya ese personaje no os recomiendo importante no os recomiendo gastar los dupes generales de un personaje en generales no personales particulares de un personaje en otros en este caso tendría que subir las cuatro piezas del trébol de Juno y para ello tendría que utilizar estos dupes que insisto también los podemos conseguir como os había mencionado en algunas tiendas del juego de hecho para hacer este tutorial voy a entre comillas malgastar algunos de mis recursos para poder enseñaroslo como estáis viendo por aquí con dupes del juego podríamos conseguir estos dupes en particular de algunos personajes y por aquí algunos dupes generales en este caso con ocho dupes R puedo comprarme un dupe general SR y como de momento dudo muy seriamente que vaya a subir a marx pues bueno voy a dar los dupes de marx voy a dar los dupes también de este tío y vamos a conseguir en este caso un dupecillo general que como estáis viendo puedo comprar un total de seis y en el caso de los personajes ay que tengo esto mal hecho me acabo de dar cuenta que todo este tiempo desde que me he movido estaba con con una parte del croma lo siento mucho de verdad esto se queda muchísimo para muchísima gente estaba con una parte del croma enseñándola todo el rato os pido perdón pero ya os digo podemos comprar un total de seis dupes de personaje SR y un total de cuatro de personaje SSR esto lo más normal es que vayamos comprándolo de vez en cuando pero ya os digo de momento gastar esto es un poco risky porque para empezar por ejemplo hasta I1 los vais a tener que subir son dos muy buenos personajes y realmente merece la pena subirlo así que ya os digo yo por lo menos esos dupes en particular no los gastaría pero bueno como os mencionaba yo voy a malgastar para poder hacer el ejemplo de este tutorial y voy a gastarme los dupesillos vaya entonces nos vamos aquí vamos a gastar un dupe general y como veis tengo que gastar otros tres voy a gastarme el de mimosa que no creo que lo use voy a gastarme el de magna no voy a usar esta mimosa porque tengo la otra SR y voy a gastarme un dupe de de hasta o sea me sabe mal es lo que hay pero me voy a gastar un dupe de hasta más adelante conseguiré otro no pasa absolutamente nada ya os digo sumoneando SRs vamos a conseguir bastantes hemos desbloqueado ya las cuatro hojas del trébol y vamos a necesitar hacer ahora el awaken que ya lo tenemos desbloqueado para hacer el awaken vamos a necesitar un dupe de yuno en el caso de que consigáis esto no os recomiendo que lo gastéis guardaoslo vale vamos a necesitar un dupe de yuno hacemos el dupe de yuno y desbloqueamos su rareza SSR pues lo mismo para los personajes SSR para pasar a UR solo que luego para pasar de UR a LR no va a hacer falta llenar otra vez el trébol sino que simplemente gastaremos esos tres dupes del personaje y ya sería más que suficiente cosa que se agradece porque imaginaos que por cada personaje SSR tuviésemos que llenar el trébol dos veces necesitaríamos ocho dupes genéricos de personaje lo cual sería una auténtica barbaridad pues bueno una vez subido este yuno simplemente pues ahora tendríamos que continuar tendríamos que volver a llenar el trébol con cuatro dupes genéricos o cuatro dupes de personajes que nos sobren y luego darle un total de dos dupes para subir de SSR a UR y posteriormente de SSR de UR perdón a LR dentro del glosario de personajes podemos ver exactamente qué es lo que vamos a conseguir a la hora de subir un personaje y exactamente las estadísticas a las que va a llegar y a cada nivel lo cual es una auténtica locura podemos meternos por ejemplo en Mars y ver qué estadísticas va a tener a nivel 64 además de poder probar al personaje lo cual es una auténtica maravilla aquí tenéis el modo de prueba pero lo importante y una de las cosas de las que quiero hablaros es que hay un nuevo sistema que no estaba en la beta y es este de por aquí como veis vamos a subir el personaje de SSR a UR aquí ya no nos pide llenar ese trébol de cuatro hojas directamente tendríamos que subirlo a LR le hacemos el Max Awakened pero esto es el problema esto no estaba en la beta y como estaréis viendo por aquí esto va a potenciar aparte del CC del personaje como tal aparte del CC del personaje como tal va a potenciar también una de sus substats que por norma general va a ser la más importante del personaje en este caso cuando subamos la substat o este caso el Awaken secundario de este personaje que ya os digo creo que también va a gastar dupes del personaje así que aquí igual sí que vamos a necesitar suerte de sacar dupes quizá este es el sistema de dupes que no estaba en la beta y que hacía que el juego fuese bueno demasiado quizá free to play friendly la verdad en este caso lo que estaríamos subiendo a la hora de subir este personaje sería su defensa y esto que no tengo del todo claro que es voy a traducirlo para ver qué es lo que nos dice sería la defensa y la fuerza física aunque creo que la fuerza física no sé no tengo del todo claro si la traducción está bien hecha pero bueno cada vez que subamos estas estadísticas estaríamos subiendo tanto su defensa como fuerza física haciendo un total de como estáis viendo por aquí un aumento de aproximadamente 2000 dcc que es bastante en este juego la verdad y subiendo sus estadísticas potenciando sus estadísticas principales las que más va a aprovechar en este personaje que teniendo en cuenta que es tanque pues tiene sentido que sean la defensa y una estadística más defensiva así que sin más esto pasa con cualquier personaje vamos a meternos por ejemplo con Leo que es uno de los que yo he sacado vamos a irnos directamente a LR que sería la rareza más alta y como veis en este caso Leo estaría aumentando su poder mágico y su poder físico y también estaría aumentando su penetración que es lo que aprovecharía este personaje a priori con sus habilidades con el core con el core de habilidades de este personaje así que teniendo en cuenta esto saber lo que significa el sistema de Awaken cómo funciona exactamente y que no importante no no hagáis lo que he hecho yo no hagáis lo que he hecho yo yo lo he hecho para el tutorial porque a mí me da igual yo estoy aquí para enseñaros no hagáis lo que he hecho yo no gastéis en el trébol ni se os ocurra no gastéis en el trébol dupes del personaje no lo hagáis no cometáis ese error insisto esto es Japón estamos aquí para cometer errores tampoco pasa nada pero en global es importante que no lo hagáis no malgastéis dupes de un personaje en el trébol vale porque luego os faltarán nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido agradezco muchísimo el apoyo que está habiendo en los vídeos de verdad muchas muchas muchísimas gracias y aprovecho para decir que que no sin más es que tampoco tengo mucho más que decir muchas gracias por todo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo espero que os sirva de verdad y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós adiós chau 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 chau